El Maratón de Buenos Aires Estamos bien cargados porque estamos en el punto de máxima carga de lo que es el Maratón Así que bueno, también nos toca entrenar el día domingo y bueno, trataremos de hacerlo un poco más a ritmo con estas bestias que son de la montaña Bien, ¿y vos lo vas a llevar a Lalo o Lalo te va a llevar a vos? No, 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 seguro me lleva él a mí, él me lleva a mí, esperemos que me lleve porque bueno, yo no sé mucho de correr en montaña Pero bueno, ya te digo, queremos estar presentes porque la prueba se hace acá Porque bueno, siempre que nosotros vamos a competir a otro lugar la gente siempre nos brinda su apoyo Y bueno, es una manera también de hacernos sentir que nosotros estamos presentes y bueno, de representar a nuestra gente Y bueno, tratar de dejar lo más alto posible a Skil y bueno, a la provincia de Chubut porque es un nacional Y bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias y a la altura de los chicos que vienen de fuera para competir en esta nacional Bien, y por el lado del Maratón es buscar marca para directamente los Juegos Olímpicos? Sí, yo tuve ya una experiencia este año, fue mi primer Maratón en Portland, así que estamos entrenando bien Yo creo que la idea va a ser correr dentro de mi mejor marca porque bueno, es la primera vez también que voy a competir Un Maratón en Argentina, un Maratón en Buenos Aires, así que no sé bien el recorrido tampoco Pero bueno, trataré de hacerlo de la mejor manera y también tratar de dejar a la Argentina lo más alto posible Porque si bien es un campeonato nacional y a la vez un campeonato sudamericano Así que estamos seleccionados para representar a la Argentina, así que trataré de hacerlo lo mejor posible también en el 22 de septiembre ¿Estás en tu mejor año? Sí, bueno, la verdad que este año ha sido un año, no sé si decirlo el mejor Porque he tenido algunos en los cuales he competido mucho más, este año no he competido mucho a nivel nacional Si bien hice el Maratón, hice una buena marca, lo que me posicionó en el décimo con el ranking histórico Fue algo muy lindo, algo que me motivó a seguir preparándome para lo que es el Maratón Y yo creo que estoy viviendo uno de los mejores años, pero creo que he tenido algunos mejores el año pasado Lo que he tenido como el mejor de mi carrera deportiva Y bueno, esperemos cerrar este de la mejor manera porque lo vamos haciendo bien en lo que vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!